¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Ves? Entonces lo hace en la playa. Porque acabo de pescar uno en la playa y no me lo cortó. A ver si es aquí. Mira, el lago del bosque es, entonces. Uy, un pescado me salió. Un basurero. Ya estoy yo como Lucio. ¿Tu Lucio es eso? Sí. Estoy juzgándolo el pobre, perdóname Lucio. Un lucio. Ahá, es aquí, el lago ahí. Aquí hay demasiado que hacer para uno solito. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Fu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¿Esta es la mina mi amor? No mi amor, estoy pescando ¿En donde andas? En el lago que está aquí por la mina Tu amor por esa mina, mi amor Mi amor, es que la mina tiene muchas colguitas Tiene cositas caribeñas En otra vida fui minero, yo creo Te atrae, ¿ya fuiste minero? Si A ver 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 si Ok No, no soy suficientemente amigo para Para meterme a la Para entrar Si Es medio creepy el asunto ese No soy suficientemente amigo No soy suficientemente amigo Me cae Puede serildo no tengo de ahí ya estoy aquí en la casa ya yo casi llego ahí están mis pescadibiris ya la tilapia está en el centro cívico creo que no no sé ni siquiera si se ocupa creo que sí mi amor creo que la tilapia sí se ocupa no ya se me han mis pescadibiris este es el proceso ooooy nooo hehehe desh Puedes estirarme Guau, Bijuyo Tía, ponte